Y los venezolanos radicados en el país dicen sentirse desprotegidos por la Dirección General de Migración y piden que les otorguen un estatus migratorio provisional para trabajar y poder sustentar a sus familias. Sentimos muy acorralados que migración nos está haciendo demasiadas persecuciones. Por ejemplo, hay compañeros míos que la semana pasada los agarraron, ya cumplen ocho días. Hay 23 venezolanos, hay 3 mexicanos, hay un chino, hay cubanos y todos les prohíben que se comuniquen con nosotros. Estamos siendo perseguidos, una persecución demasiado, brutalmente. Han habido varios casos que migración nos ha correteado. No es siempre, pero sí. Lo único problema es migración, que somos, sabe que uno entra por turista y al tiempo uno está ilegal y broma. ¿Se siente perseguido por una migración? Por migración, sí, claro que sí, un trauma. Por su lado, la Dirección General de Migración precisa que sus medidas migratorias no son en particular para los ciudadanos venezolanos, sino para todos los extranjeros en general que no tienen residencia en el país. Mientras que muchos, cuando llegan a República Dominicana, dicen que vienen a hacer turismo y realmente se quedan ejerciendo cualquier cosa, pero de manera ilegal.